Hola, mi nombre es Sonia y te doy la bienvenida a mi canal Patronaje en Videos con Zoe Cuel. En este curso completo de patronaje, hoy veremos patrón y corte de una falda con evasés sin pinza. Empecemos. Lo primero será hacer la base de toda falda, el rectángulo. Ya vimos cómo tomar las medidas y también cómo hacer la falda base. En la descripción te dejaré el link de ese video. El tipo de falda que veremos a continuación tiene un evasés muy notorio pero solo en ambos costados. El centro de la falda tiene mucha caída pero sin movimiento en su bajo. Esto permite que la falda pueda tener quizás una abertura con botones, a la vez que permite lucir una barriga más plana en una falda con mucho evasés. Haremos solo un patrón que nos servirá para cortar la parte delantera y trasera. Medimos la altura de cadera y trazamos la línea discontinua como siempre. Esta vez la llamaremos primera cadera. Ahora trazaremos otra altura de cadera, que estará a 3 o 4 centímetros de la anterior. O en la parte más saliente del abdomen. A esta la llamaremos segunda cadera. La primera cadera solo será de referencia. Esta línea será la línea de centro. Y esta la línea de costado. Debemos realizar un cálculo. Al cuarto de cadera dividirlo en dos y al resultado sumarle un centímetro. El resultado final lo mediremos desde la línea de costado. Esta línea pasará por el centro de la pierna. Y nos ayudará a dibujar el evasé. Buscando la cintura repartimos para costado y pinza, como ya vimos en la falda base. Desde este punto medimos los centímetros destinados a costado. Uniremos este punto con la segunda cadera en línea recta. La línea de centro de pierna también será el centro de pinza. Ahora prolongamos la línea de largo y damos un evasé de 3 centímetros. A la transformación de este patrón. Recortamos el patrón la haré en papel. Recortamos el patrón. Ahora recortamos la línea de centro de pierna hasta el final de pinza. Cerraré la pinza hacia el costado. La pinza cerrada me dio todo este evasé que se irá hacia el costado. A continuación cortaremos la falda. El patrón debe contar con la información sobre el tipo de corte de la prenda. El corte será al hilo de la tela porque la línea de centro la colocaremos paralela al orillo de la tela. Para hacer la bajada de cintura añadiremos un papel por debajo. Primero bajaremos la cintura de la parte delantera. Primero bajaremos la cintura de la parte delantera. Luego de cortar la pieza delantera podremos bajar entonces la cintura de la parte trasera. Coloco la línea de centro sobre el doble de la tela y paralela al orillo. Desde el final de la pinza mido hasta el largo total y voy haciendo pequeñas marcas con esa medida. ¡Gracias! ¡Gracias! Uniré costado y cintura con línea recta porque no hice la bajada de cintura. Esto se hace cuando la bajada de cintura se realiza en la primera prueba de la prenda sobre la persona. Los márgenes de costura son muy importantes. Si están bien realizados darán un mejor aplomo a la prenda. El ruedo de esta falda puede ser hasta 6 centímetros. El margen de costado será de 2 a 3 centímetros. En cintura el margen será de 1 centímetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!